Programa de opinión de producción nacional con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que sólo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. Muy buenos días para todos ustedes. Voy a conversar con Susana Rafali. Ella es venezolana, egresada en ciencias de instrucción de la Universidad Central de Venezuela con estudios posteriores para la gestión de la seguridad alimentaria en emergencia humanitaria por la OPS y la Universidad Complutense de Madrid, Miraculosa Española. 18 años en desempeño profesional y varía de emergencia a nivel mundial. Y es hermano de Juan Manuel Rafael, el distinguido venezolano, que también está bien nutrido o mal nutrido. Juan, Juan está bien nutrido. ¿Los venezolanos estamos bien nutridos o mal nutridos para ti? Estamos muy mal nutridos ahora. ¿Por qué? Bueno, hay varias nutriciones. La nutrición biológica, seguimos siendo un país con una doble carga de malnutrición por exceso y por déficit. Y esto seguía un patrón muy similar al de América Latina, que es la desnutrición por obesidad y sobrepeso en la pobreza, coexistiendo con la pobreza. Pero poco a poco fuimos perdiendo el segundo o el tercer lugar que traíamos allí, en esa doble cosa tan rara de pobres con obesidad porque se alimentan muy mal, comen cosas que no son nutritivas. Y hemos ido tomando los primeros lugares de cualquier país que está en una emergencia por falta de comida en general, de comida toda, no solo de la que nutre, sino que no hay con qué comer. Entonces, Venezuela rápidamente se ha ido acercando a tener el mismo perfil nutricional de países en los que hay procesos importantes de hambre, de hambre por falta de comida. Y lo estamos monitoreando con Cáritas. Esto antes se decía como una cosa anecdótica o como una cosa testimonial de uno o dos niños que se desmayan, pero con Cáritas hemos hecho un esfuerzo de montar sitios centinelas en varias parroquias del país para ir monitoreando esto y tener las cifras en la mano y poder decir lo que le estoy diciendo. Hay un proceso de desnutrición aguda, importantísima, que ya pasó los límites de una crisis y que nos está costando cada vez más vidas de niños muy pequeños. Tú me dices que hay niños muriéndose por malnutrición. Por malnutrición, mucho más de lo que pensábamos y de lo que hubiésemos querido. Pero no solo porque son venezolanos, sino porque montamos un sistema de alerta temprana para avisar esto. Y cuando uno hace esto y monta un sistema de alerta temprana en el que se le dice al Estado están creciendo los niños que están perdiendo peso en forma grave. Es para que se tomen medidas, es para que se tomen medidas y se rectifique. Y que los niños no lleguen a esa situación. Esto no se ha hecho y tenemos los hospitales del país, al menos hace unos nueve meses o en el último año, recibiendo cada vez más niños con desnutriciones más graves, cada vez niños más pequeños y cada vez niños que no se pueden salvar. Teníamos hasta hace dos meses en el J&M de los Ríos, por ejemplo, el doble de los niños desnutridos graves que murieron por esa causa que se tuvo en el 2016. En todo el 2016 y ni siquiera habíamos llegado a la mitad de este año. Entonces, esto es una cosa que ya nos estamos suponiendo o que le está pasando a otra gente. Nos está pasando a nosotros y puede tocar un punto indeseable de emergencia catastrófica. Ajá. Esas cifras de muertes por desnutrición las tiene el Ministerio de Salud. Sí, las tiene. No solamente porque nosotros las compartimos, sino porque nosotros sabemos que el Instituto Nacional de Nutrición mantiene todavía el que ha sido por mucho tiempo uno de los mejores sistemas de vigilancia epidemiológica de la nutrición en los países. Venezuela tenía uno de los mejores de América Latina que se llama el SISVAN, Sistema de Vigilancia Alimentaria de Venezuela. Venezuela se llevaba en los dispensarios del país. El Instituto Nacional de Nutrición lo lleva, sigue captando las cifras, solo que desde el 2007 no publica. Hay un silencio epidemiológico por parte del Estado en relación a lo que está pasando ahí, lo cual no quiere decir que no las tenga. Las tiene y saben que la situación es tanto o más grave que la que estamos reportando. ¿Qué dicen las cifras de ustedes? Las cifras nuestras dicen que por cada 100 niños que evaluamos hay un 52%, unos 52%, unos 52 niños por cada 100 que nos vienen a las jornadas o que salimos a buscar, tienen algún tipo de déficit nutricional. Claro, no todos los niños con déficit nutricional se van a morir. Esos que están, el déficit nutricional los lleva a una situación muy grave, al borde de la muerte, no deben superar en ningún caso el 10%, porque ya se considera una crisis. Nosotros teníamos un 8% de esos graves en octubre, ya lo tenemos en 12, a mayo del 2017. Entonces, se subió a un nivel muy, muy grande de ese niño desnutrido muy grave, que no se debería permitir. La OEM dice que un Estado, cualquier nación, se debe permitir hasta un 5%. ¿Y por qué un 5%? Porque 5 de cada 100 niños que estén en esa condición, lo puede manejar una familia, lo puede manejar una parroquia, una red vecinal, lo puede arropar un grupo de gente. Pero cuando llegamos ya a estas cifras, ya es para que el Estado hubiera disparado mecanismos importantísimos de mitigación y de atención de este problema. Y no lo está haciendo, y no lo está haciendo. Y se está sobreponiendo esto, Carlos, a la crisis de salud. Y esas son dos crisis que nunca se deberían encontrar. ¿Cuándo se considera que un niño está bien nutrido? ¿Cuándo se considera que está mal nutrido? ¿Y cuáles son los síntomas de la malnutrición? Esas son tres preguntas para dejarlas para la próxima parte. Perfecto, claro. Para que las piense. Así es. ¿Cuándo se sospecha que un niño está mal nutrido? ¿Qué debe ser ese pan? ¿Se dice bien? Y la otra pregunta es, ¿en qué situación estamos? Estamos. Esa pregunta depende a quién se la responde uno, porque a mí no me sirve decirle a una mamá que el niño está muy grave si pesa el 60% de lo que debería pesar. La mamá lo que debería estar pendiente, o cualquiera de las personas que cuidan a los niños en la casa, es que sea un niño que deja de jugar, que esté menos activo, que no quiera comer, y que al llevarlo a sus controles para vacunas, se vea en las curvas de crecimiento que se estancó, que dejó de crecer. Eso es un niño que definitivamente está en un proceso de déficit nutricional o que ya llegó hasta eso. Ahora, en términos ya de las personas que manejan la nutrición y la salud pública del país, el umbral de crisis y de actuación inmediata debería ser ese 10% de niños con desnutrición grave que llegan a los dispensarios del país o que los encontramos si hacemos las pesquisas territoriales como las que hacemos en Cáritas. Ahí ya se deberían haber tomado, Carlos, medidas urgentes como, por ejemplo, salir a buscar a los niños que no están llegando a los dispensarios, dotar a los dispensarios de suplementos nutricionales, de parasitantes, de chequear cómo está el estado nutricional de los cuidadores de estos niños. Esto no se está haciendo, se están poniendo todos los recursos en programas de alimentación como los CLAP, que no le está llegando a la gente vulnerable, pero que tienen un peso político muchísimo mayor que el que puede tener un niño delgado. ¿Y los CLAP tienen el contenido proteico que necesita el niño? No, no, los CLAP no sabemos ni qué es lo que contienen, con decir que una caja puede contener una cosa un mes y la próxima contener otra, pero es que los CLAP ni siquiera los queremos con proteína. Ahora, pero te pregunto acá, ¿ni siquiera? ¿Cómo? ¿Los CLAP ni siquiera qué? Los CLAP ni siquiera, teniendo el contenido nutricional que deberíamos tener, deberían existir, deberían existir como programa de alimentación. Primero, no son un programa público de alimentación, eso es una ordinaria venta de alimentos de alimento en el que dejó de vender el señor del abasto para ser el estado el que vende. Si eso fuera un programa oficial de alimentación, no tendrían por qué cobrar por las cajas. ¿Un niño que esté gordito está bien nutrido? No necesariamente, fíjense que lo estamos viendo muchísimo, por ejemplo, en las parroquias de Machiques, que es donde tenemos el programa en Zulia, estamos viendo niños que tienen cierto sobrepeso y tienen una anemia severa, entonces son niños que están siendo alimentados con cualquier harina o con un racimo de plátano o cualquier cosa, pero no están realmente llenando su necesidad de nutricionales. ¿Qué se supone que debe comer un niño en el día para estar nutrido según la regla? La regla de oro, si ese niño tiene menos de un año, el alimento principal tiene que ser la lactancia materna. ¿Después? Por debajo de seis meses, solo lactancia, a partir de seis meses lactancia con otras cositas, pero luego tiene que comer proteínas de muy alto valor biológico como la proteína de la leche, de los huevos, de los granos, algo de carne dos o tres veces por semana y tiene que comer, por supuesto, frutas y vegetales. Eso ahora está grandísimamente limitado por el secuestro que ha habido de la industria y de todo el sector alimentario del país. Entonces, al secuestrar esto como medida de control social o político, o yo no sé, yo no me formé para hacer un análisis político de lo que se está haciendo con la alimentación en Venezuela, pero definitivamente la familia no le está llegando el acceso a esto y los primeros en fracturarse allí son los niños por su alta necesidad. Aquí veo que dice el hambre en el nacional, el hambre se convirtió en un verdugo para los lactantes en Venezuela. Y aquí dice, Susana Rafali, nutricionista y colaboradora de Cáritas, la señora confirmó que el 48% del total de los niños con desnutrición severa, severa con menores de dos años y al menos 16% son menores de seis meses. Sí, o sea, esa desnutrición grave está sobre un 48%, desnutridos todos tenemos más de la mitad, pero esa desnutrición grave está como en un 5%, un 5% de cada 10 niños que vienen. Porque la desnutrición infantil en general pasa del 60%. No, no ha llegado a 60%, pero el déficit nutricional sí lo tenemos ya casi en 52%. Ahora, de esos están moderadas y severamente muy desnutridos en 48% y ahí dentro de esos, el 10% es un alto riesgo de morir. Pero si lo vemos no por el riesgo y cuán severa es la desnutrición, sino agarramos todos los niños que nos vienen desnutridos y vemos su edad, el drama es que nos están dando casi la mitad de los niños de esos que vienen desnutridos no llegan a los dos años de vida y el 16% ni siquiera tiene seis meses. ¿Qué quiere decir esto? Estos son niños que ya nacieron con desnutrición, ya nacieron con una vida hipotecada y son posiblemente hijos de un embarazo o cursado con hambre. Esos son niños que muy seguramente, aunque hayan nacido vivos, nacieron con desarreglos metabólicos mal configurados y con problemas que le durarán metabólicamente. ¿Estás diciendo que la desnutrición en adulto afecta al niño que está por nacer? Sí, sobre todo si es la mujer embarazada, claro. Mire, una niña que cuando niña fue desnutrida, cuando sea una mujer adulta, tiene 30% más posibilidades de concebir y parir un niño desnutrido, porque toda su configuración de niña, cuando era el momento de formarse como ser humano completo, fue en privación nutricional. Son mujeres que no están comiendo bien, a ese feto no le está llegando hierro, si no le llega hierro no le llega oxígeno, un niño mal oxigenado nace mal. ¿Y los multivitamínicos no son una solución? Los multivitamínicos ayudan mucho a complementar una dieta incompleta, pero también para eso hay un gran desabastecimiento en el país. Nosotros el último recorrido que hicimos por los dispensarios del país por Cáritas, el 82% de los dispensarios que visitamos no les llegaba una multivitamina para embarazos de hacía dos años. Lo tienen que comprar las propias mujeres después de un recorrido de 6 a 7 farmacias. Entonces yo lo que quiero decir... ¿Cuáles serían tus recomendaciones? Mi recomendación es lo primero que el Estado tiene que hacer es verse a sí mismo como el principal actor humanitario del país. El Estado no puede seguir teniéndole miedo a la palabra humanitaria. O sea, el trabajo humanitario no es otra cosa que protección social. Si el Estado sabía que el avance de este proyecto político o los errores que se han cometido en el manejo económico iban a tener una consecuencia social, ha tenido que disparar mecanismos de protección social para estos niños ya. Y eso es acción humanitaria. O sea, lo primero que tiene que hacer el Estado es dotar a los dispensarios del país donde están llegando niños y mujeres embarazadas con suplementos nutricionales para esto y rectificar y liberar a las industrias de alimentos del país para que puedan trabajar y puedan reabastecer los mercados del país y que las familias todas, tengan o no tengan niños, puedan tener un acceso normal a como comíamos, a como comíamos antes. Antes comíamos mejor. Antes comíamos muchísimo mejor y nos pasábamos. Sí. Sí, nos pasábamos a problemas de exceso. Pero era una cuestión voluntaria. Teníamos opciones enfrente en los mercados. Ahora no puede ser que me vendan a mí que lo que estamos comiendo es soberano porque estoy comiendo papelón y no estoy comiendo azúcar blanca porque eso no va a funcionar. Cuando el azúcar blanca surja, la gente va a regresar a eso. Entonces, necesitamos tener un acceso libre nuevamente a mercados abastecidos, a regulaciones estatales que permitan que la industria no especule con los alimentos, a buenos salarios y necesitamos los dispensarios del país dotados de alimentos específicos para proteger nutricionalmente a la niñez. Tú dices mucho que los hospitales están bien dotados. ¿Es que todos los hospitales están mal dotados? Todos, todos. Por ejemplo, cuando... Están desnutridos. Los hospitales están desnutridos, Carlos. Pero yo no estoy hablando solo del hospital en el que ya llega el niño que se desnutrió. Estoy hablando de los dispensarios en los que se lleva una cosa que se llama control de niños sanos, que los niños durante sus dos primeros años van, aunque no estén enfermos, para su vacuna. Ahí se les da seguimiento y es donde se detecta si el niño se está desnutriendo. Entonces, vamos a seguir en esto y agradecemos el espacio para seguirlo denunciando. ¿Y qué hacemos con los adultos que estamos desnutridos? Hay que racionalizar, hay que comer en familia, comer en familia siempre nutre más e invertir en el poco recurso que se tiene en el... ¿El Estado está bien nutrido en este momento para ti? Bueno, depende. Hay algunos representantes del Estado que han subido notablemente de peso. Deben estar repletos. Deben estar bien nutridos. Deben estar repletos. Ya lo ha visto. Así es. Bueno, gracias. Gracias a usted. Susana Rafali, gracias a usted, mi hosteleriente. Nos vemos aquí mañana a esta misma hora. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.